¿Qué tal amigos de Lucha Libre Femenil LLF by Boxeno Code Informe? Estamos aquí con Cristal, un gusto saludarte y bueno, se está acabando una convivencia importante que tuviste el día de hoy con tu gente, con tu público que te es fiel, pero qué mejor que de viva vos nos digas qué se vivió el día de hoy aquí. Hoy se vivió, bueno, antes que nada muchas gracias por estar aquí con nosotros, perdón, se ha vivieron cosas muy bellas, se lo perdieron, estén pendientes próximo año que íbamos a estar en el foco y gracias por venir. Un año importante, si no mal recuerdo, tuviste una una lucha y una rivalidad importante. Tenía una rivalidad muy fuerte con Chitara, en la cual le gané el campeonato. ¿Cuándo fue cuando ganaste este campeonato con Chitara? Estamos hablando de casi aproximadamente ocho meses en la arena Coliseo San Ramón. Oye, un año importante, ¿no? Porque pudiste ganar este y qué otros logros tuviste durante este año 2021. Oh, la presea de IWT en el en el auditorio Fausto Gutiérrez en Tijuana. Ajá, estamos en Houston conquistando el campeonato de Houston femenil también. Y bueno, siempre donde Cristal llega, deja huella. Cristal se ha ido ganando al público, a la gente de las arenas donde se presenta y más, pues con los argumentos, ¿no? Que no dices que te has llevado a campeonatos. Quizá este fue tu mejor año a nivel luchístico. Todos los años son importantes, todas las fechas son importantes, las arenas y el público. Para mí siempre con mucho amor y mucho cariño y respeto, subo a dar lo mejor de mí para que se lleven un buen sabor de boca. Y pues bueno, este 23 viene mucho mejor todavía. Va a cerrar el año con luchas. ¿Cómo va a cerrar Cristal Sueño? Claro que sí, tenemos varios eventos. Tenemos en Oaxaca, en Acapulco, en Tijuana regresamos, Monterrey, Puebla y aquí en Ciudad de México, hoy en la arena López Mateos, ahí estaremos presente. Para los que gusten, no se la pierdan, ahí nos vemos. Oye, correr de aquí hasta Tlalnepantla, es difícil la vida de los luchadores porque pues tienen muchas fechas, a qué hora descansan y a qué hora se recuperan porque pues son luchas reyes las que luego tienen. Pues no paramos, no paramos. Acuérdense que aquí la adrenalina está al mil por ciento. Algo que tú consideres importante, la gente que te va a ver, lo puede escuchar de viva voz tuya. Claro, aquí Cristal ganando como siempre, como le dice nuestra querida Belinda, entonces donde siempre llego, ganamos. Así que hoy no se pierdan en la arena López Mateos. Ruda técnica, sesenta, cincuenta, ¿cómo tú defines? Ruda, cien por ciento ruda. Perfecto, y no hay algo de nobleza y de buena vibra como técnica dentro de tu interior. Oh, dentro de dentro, muy, 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 muy dentro, sí, pero lo fuerte y lo mío, lo mío es rudeza cien por ciento. Te sale del corazón. Me sale del alma. Oye, hay veces que los rudos no respetan reglas. Nada. Tú eres así. Así es, así es, somos, estamos para romper las reglas. Aprovechar el momento de los descuidos y llevarte así las luchas. Mi momento, es el momento. Perfecto, pues de verdad que solamente me queda agradecerte estas palabras y desearte lo mejor en estas fiestas decembrinas y que sea un año dos mil veintitrés muy productivo. Ámense, quiéranse, respétense, mucho cariño, mucho amor a toda la familia, a todo su alrededor, a los vecinos y a todo, porque esto no termina hasta que se acaba. Bueno, les mando muchos besos. Cristal, los saluda. Pues mándaselos para que los vean. Muchos besos para todos. Gracias. Gracias. ¡iqué sí! ¡Quéérique! ¡Qué tirar libre! ¡Qué tirar libre! ¡Qué exported! Gracias.